Me dicen el parrandero Yo no sé por qué será Yo no sé por qué será Me dicen el parrandero Si me gasto mi dinero También me gusta bailar Como alegre guapanguero También me gusta cantar Ay, la, la, la Ay, la, la, la Parrandero siempre estás Ay, la, la, la Ay, la, la, la Con ganar De disfrutar Seguro que sí Me gusta quitarme el frío Con traguitos de agua ardiente Con traguitos de agua ardiente Me gusta quitarme el frío También escuchar un trío Que se cante en un que reque Bailar con el amor mío Para disfrutar del ambiente Ay, la, la, la Ay, la, la, la Parrandero siempre estás Ay, la, la, la Ay, la, la, la Con ganas De disfrutar Oiga señor y cantinero Ya sírvame la otra tanda Ya sírvame la otra tanda Oiga señor y cantinero Aunque yo soy guapanguero Me gusta escuchar la banda Soy alegre parrandero Que le gusta la parranda Ay, la, la, la Ay, la, la, la Parrandero siempre estás Ay, la, la, la Ay, la, la, la Con ganas De disfrutar Ay, la, la, la